El cortometraje mexicano Los Tiempos de Héctor, del director Ariel Gutiérrez, fue seleccionado por la Cine Fundación del Festival Internacional de Cine de Canes y participará en la 71ª edición del certamen que tendrá lugar en mayo. La película fue una de las 17 seleccionadas entre 2.426 filmes presentados por escuelas de cine de todo el mundo, anunció el festival en un comunicado. El cortometraje fue presentado por el Centro de Capacitación Cinematográfica El CCC de la Ciudad de México y dura 29 minutos. En este apartado paralelo de Canes estarán representados 14 países de cuatro continentes y 22 directores, de los cuales 12 son mujeres. El jurado de la Cine Fundación entregará tres premios durante la ceremonia de proyección de los cortometrajes que tendrá lugar en la Sala Buñuel del Palacio de Festivales el jueves 17 de mayo. El Festival de Cine de Canes, que comenzará el próximo 8 de mayo, presentó además la lista de cortometrajes que competirán por la Palma de Oro, pero ningún corto latinoamericano fue seleccionado para la competencia. Notimex